Y en tus manos yo aprendí Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé De tu alpiste me cansé De bebé De bebé